La Cascada El Corozo La Cascada El Corozo A pesar del clima de sabana tropical, mayormente semi-húmedo de esta zona, el invierno deja ver las riquezas naturales que aquí existen, como son las fuentes de agua. Llegamos a la comunidad llamada San Marcos, vamos hasta La Cascada, pero vamos a pedir permiso a la dueña de la propiedad. La Cascada El Corozo Ponible al público desde hace tres años y con precios muy económicos, el centro turístico La Cascada El Corozo pertenece a la finca El Corozo, propiedad de una familia nativa del lugar. Nosotros hemos visitado muchas cascadas en varios departamentos. ¿Y ustedes, no sé, le dan alguna ayuda o pagan por la entrada? Nosotros cobramos por la entrada. Ah, pues ya tiene rato entonces. ¿Desde cuándo empezó a ofertarlo? Ya, tiene como más de tres años. Y la gente en verano quiere decir que ya lo tiene como un balneario. Ya vienen ellos a bañar. Ah, sí. ¿De qué es de Chontales? Sí. Hemos conocido cascadas bellísimas, así que vamos a ver qué buenas tomas sacamos de ahí. Bueno. Motivados por la belleza del lugar, nos dirigimos a conocer la muy esperada Cascada El Corozo. Aquí la impresión te deja sin palabras. Tengo que admitir que estoy impresionada por esta riqueza y esta belleza natural que Dios nos ha brindado. Me encantaría que ustedes también vengan a conocer. Esto es una de las más bellezas y atractivos que he podido observar aquí, en la comunidad San Marco de Juigalpa, Chontales. A 26 kilómetros de Juigalpa, carretera hacia La Libertad y 10 kilómetros después del empalme de Betulia, te encontrarás con este espectáculo visual de 25 metros de altura. Por fin llegamos a la cascada después de haber pasado por ríos, por quebradas, por puentes que casi nos llevaron. Pero bueno, aquí ya estamos. ¿Qué te pareció la aventura, Zayda? Muy buena, por cierto, ¿verdad? Hemos recorrido un montón. Bueno, les recomiendo que primero se pongan unas buenas botas, por cierto, porque el lodo está increíble. Yo me vine preparada con mis botas, pero vos has tenido problemitas. Está lleno de lodo ando en mis pies, así que pues, véngase preparados si quieren iniciar esta aventura con nosotros. ¡Acompáñanos! Vamos a seguir más con esta aventura a esta cascada. ¿Llamada El Corozo? Se le olvidó, se le olvidó a nuestra acompañante aventurera. Y lo más bonito de venir aquí es observar la limpieza, es observar la protección que le dan al bosque, al medio ambiente. Y es uno de los lugares de los que uno siempre tiene que visitar, que te sirven para meditar, para inspirarte y compartir con tu familia. Asombrados por este hermoso recurso hídrico y enamorados de la gentileza de su propietaria, nos despedimos de la cascada El Corozo, otra belleza de Nicaragua. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.